Salva, se especula que vas a quitarle los lugares a todos los comerciantes ambulantes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, precisamente han surgido esos comentarios. Yo quiero creer que es una estrategia de los adversarios, que al sentirse ellos divididos y débiles, pues están buscando estrategias para desprestigiarme. Yo soy comerciante, yo siento lo que sienten los comerciantes. Yo también vivo del comercio y sé que de ahí nos mantenemos y obtenemos un sustento para nosotros y nuestras familias. Mi compromiso, obviamente, es respetar el comercio. El comercio es una manera de ayudar y de vivir de los talpenses. Así que tendremos que, al contrario, apoyar al comercio y fortalecerlo aún más. Eso de que se ande diciendo que yo voy a retirar todo el comercio y lo voy a mandar hasta el malecón del río, es totalmente falso. Mi compromiso es respetarle al comerciante su espacio de trabajo, porque sé que de ahí se alimentan sus hijos, porque sé que de ahí compran los uniformes para ir a la escuela, porque sé que de ahí compran las medicinas cuando sus hijos se enferman. Entonces, quiero también yo dejar muy claro que eso es una mentira, eso es una manera de difamarme y quieren desprestigiarme. Pero yo lo aclaro hoy y siempre lo estaré diciendo. Mi compromiso es apoyar al comerciante. Entonces, ¿no vas a mover a nadie de los que ya tienen su lugar en la plaza? Por supuesto que tendremos que respetarle su espacio de trabajo. Ese es mi compromiso. ¿Qué proyectos tienes para la cultura en Talpe de Allende, Salvador? Yo creo que se pueden lograr muchísimas cosas, puesto que contamos no nada más con el gobierno del estado, contamos con otros estados que están dispuestos a compartir todos sus atractivos culturales y también podremos nosotros ir creciendo y ir promoviendo la cultura dentro de nuestra gente, de nuestros municipios. Para esto, obvio, tendremos que realmente poner en práctica y sacarle provecho a nuestra Casa de la Cultura, que no sea nada más un edificio que está ahí abandonado y que no sea nada más un edificio que sirve a lo mejor para reuniones de otro tipo. Tendremos que buscar la estrategia de que la gente que tiene capacidades y atributos para compartir sus capacidades con los talpenses lo haga. Y si en otros ámbitos no hay, tendremos que traer gente de fuera que nos comparta esos valores culturales que en tanto nos hacen falta. Entonces, debemos de compaginar tanto la cultura local como lo que podremos aprender de otras culturas o de otros municipios. ¿Ahí va también incluyendo la Feria de la Guayaba? Por supuesto también, que eso no lo debemos de perder. Es algo que ya lleva mucho avance, es algo que desgraciadamente no se le ha dado el impulso que realmente se merece. Ha tenido altibajos y los perjudicados hemos sido los talpenses. Entonces, en este caso, tendremos que no nada más aprovechar la Feria de la Guayaba, tendremos que aprovechar también otras festividades para brindarle más alternativas al peregrino que viene. Por ejemplo, uno de los sueños que yo tengo es compartirle a tantos peregrinos que vienen de una manera gratuita en la plaza principal unas presentaciones de realmente cómo sucedió la renovación de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Eso creo que dejaría más satisfecho a nuestros visitantes peregrinos y sobre todo le daría una información histórica que promovería más y más a que nos visiten cada vez más peregrinos. ¿La presidencia será bolsa de trabajo para Salvador Uribe? La presidencia jamás será una bolsa de trabajo con Salvador Uribe. La presidencia debe de ser un desempeño para aquellas personas que tienen las capacidades necesarias para cumplir con un cierto tipo de trabajo o de desempeño laboral. Debemos de buscar aquellos talentos y aquellos valores que cumplan con el perfil que se requiere para atender a la ciudadanía. Que se acaben esos compadrasgos, que se acaben esos amigos que nada más se acercan por conveniencia de un puesto público. Tendremos que demostrarle a la gente que nosotros somos diferentes, que nosotros gobernamos de manera distinta, que nosotros sí ponemos gente capaz dentro de cada uno de los puestos de trabajo. ¿Cómo vas con tu campaña política? Recorrimos prácticamente todas las comunidades, casa por casa, gastando suela, sudor y saliva. Me llevo una gran sorpresa porque hemos tenido muy buena aceptación de cada uno de los pobladores. Actualmente estamos recorriendo las colonias de aquí de la cabecera municipal. Prácticamente llevamos, creo yo, un poco más del 50%. Y también lo venimos haciendo casa por casa. Que se acaben aquellas campañas donde nada más necesitaba a la gente en algún punto. Tenemos que ir a ver qué le duele a la gente, qué necesita aquella familia. Realmente, tal vez, en ocasiones no nos damos cuenta de cuáles son las personas que realmente lo necesitan. Y al andar tocando puerta por puerta, corazón tras corazón, ahí te das cuenta aquellas personas en qué condiciones viven y qué es realmente lo que necesitan. Para que si la gente nos favorece con el voto, ya sabemos cuáles son las familias que realmente tienen aquellas necesidades prioritarias que debemos atenderlas y tenemos que brindarles el apoyo. Yo me he sentido muy contento, muy satisfecho, muy cómodo, puesto que la gente me recuerda que hace seis años yo fui, toqué su puerta y pedí el voto. Y hoy nuevamente lo ando haciendo. Esto me ha dado una gran satisfacción porque nos han recibido con alegría, nos han recibido con entusiasmo, nos han recibido con mucho respeto y, sobre todo, nosotros hemos tratado de corresponder igual al respeto, a la confianza y, sobre todo, a escuchar eso que nos quiere decir la gente. Yo he disfrutado esta campaña plenamente. Sí, la estoy gozando porque la estoy viendo desde una manera de aprendizaje a mi persona y, sobre todo, de una manera de crecer en mis valores, de crecer en mis convicciones y sé que ando en el camino correcto. ¿Qué te hace falta por hacer de aquí al cierre de campaña, Salvador? Me hace falta seguir tocando puertas, seguir tocando corazones, seguirles diciendo que aquí estoy, al servicio de la ciudadanía, que independientemente, hoy ando en la política, política, pero, de todas maneras, siempre he tratado de servir a mi pueblo. No necesariamente necesito andar en la política, hoy el destino me pone aquí, pero me hace falta, sobre todo, decirle a la gente, piensen bien, mediten bien su voto y el 5 de julio tomen la mejor decisión porque me preocupa Talpa y sé que Talpa es como un barco donde vamos todos. Si a Talpa le va bien, nos va bien a todos. Si a Talpa le va mal, nos va mal a todos. ¿Traes algún prospecto para la tesorería municipal? Yo lo que he hecho es estar consciente de que debemos de ir en un proceso subiendo escalón por escalón. Ahorita, para mí, no sería el momento indicado, ni siquiera para pensar quién sería el indicado para ocupar ese puesto tan importante. Yo creo que primero hay que tener en las manos la posibilidad de gobernar Talpa y a partir de ahí tendremos que sentarnos y hacer un trabajo de mucha conciencia, un trabajo bien meditado, un trabajo, sobre todo, donde busquemos, donde tenga que estar la persona indicada para desempeñar el puesto de tesorero o de encargado de la hacienda pública municipal. Si llegas a ganar este 5 de julio, ¿cuál va a ser tu primera actividad como presidente municipal? Mi primera función seguirá, lo primero que haré el primero de enero será dar inicio a una nueva forma de servir a mi pueblo, de ser un funcionario público que tendré que corresponder a la gente el hecho de que hayan confiado en un servidor. Tendré que demostrar que Salvador Uribe, el estar en un puesto público no cambia, sobre todo, lo que viene siendo la persona de Salvador Uribe. Tendré que seguir siendo la persona sencilla, honesta, tranquila, sobre todo, amiga de los talpenses y que un puesto público no me va a cambiar. Tendré que demostrar a la gente que tengo la capacidad para llevar el destino de Talpa por el mejor rumbo. Tendré que demostrar a la gente que sí se puede gobernar con honestidad y tendré que convencer a la gente de que el PAN gobierna mejor. Salva, muchas gracias por habernos recibido en tu casa. Al contrario, Marco, muchas gracias. Esta es tu casa y espero seguir contando con la amistad tuya y de todos los talpenses. Buenas noches. Esperamos que la entrevista haya sido de su completo agrado. Muchas gracias y muy buenas noches. 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 Gracias.